¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡Uy! ¡Me caí! ¡Es la polla Jaime! ¡Digo esto! ¡Es que es un puto Jaime! ¿Sociona? ¡Es la polla! ¡Es esaipzita! ¡No! ¡Aberta! Laúa, laúa, laúa. Laúa Teatro, y Teatro, y. Laúa. Laúa. ¿Qué es eso? ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡La niña!